Una de las series noventeras más queridas es Oye Arnold, una entrañable historia de un grupo de amigos que pasan situaciones cotidianas con mucho humor. Dentro de su ficción, que también contenía un poco de drama, quedaron muchos cabos sueltos acerca de los padres de Arnold, mismos que se pensó que se resolverían en la última película de Arnold, The Jungle Movie. Nickelodeon pensaba usar esta película para levantar el interés en las nuevas audiencias y así continuar la historia de cabeza de balón. Desafortunadamente, el público principal de la cinta fueron los Millenials. Por la baja audiencia de la cinta entre su público menor, Nickelodeon perdió el interés y ahora Arnold podría tener regresar de la mano de Netflix. Según el compositor musical de la serie, Jim Lang, Netflix, Amazon y Apple, son gente que serían con idea de hacer una temporada 6 de Oye, Arnold. Todavía no escuchamos nada, pero crucemos los dedos, finalizó punto imágenes. Nickelodeon más noticias en MSN en las 13 caricaturas más sobrevaloradas que vimos en los 90. Fuente, Swagger, Diapositiva 1 de 13, Alvin y las Ardillas, todavía nos preguntamos cómo esta aburrida serie sobrevivió más allá de los 80. Anterior siguiente pantalla completa 1 de 13, Diapositivas, Copyright Swagger.mx, Alvin y las Ardillas, todavía nos preguntamos cómo esta aburrida serie sobrevivió más allá de los 80. 2 de 13, Diapositivas, Copyright Swagger.mx, Fenomenoide, Spielberg se concentró tanto haciendo una historia de origen graciosa que se olvidó de darle contenido real a los episodios. 3 de 13, Diapositivas, Copyright Swagger.mx, Rugrats, Aventuras en Pañales, Un montón de bebés gateando y haciendo popo. 4 de 13, Diapositivas, Copyright Swagger.mx, Cat Talk, La premisa de un perro pegado a un gato no es entretenida más allá de un capítulo. 5 de 13, Diapositivas, Copyright Swagger.mx, Los Pitufos, Serie que ha logrado permanecer en nuestra mente solamente. 6 de 13, Diapositivas, Copyright Swagger.mx, Los Snorkels, Los Pitufos, Pero Bajo el Mar. 7 de 13, Diapositivas, Copyright Swagger.mx, Los Stormberries, Viajar por África con tu familia nunca será tan aburrido. 8 de 13, Diapositivas, Copyright Swagger.mx, Rocket Power, La serie más monotemática para los niños cool. 9 de 13, Diapositivas, Copyright Swagger.mx, Viavis y Butiat, La caricatura no tenía ningún sentido. No era más que una cortinilla para los videos musicales que presentaba. 10 de 13, Diapositivas, Copyright Swagger.mx, Las Chicas Superpoderosas, Una serie que comenzó inteligente y divertida, pero poco a poco llegó a lo genérico y los clichés. 11 de 13, Diapositivas, Copyright Swagger.mx, Superman, La serie animada intentó ser como la serie animada de Batman, pero nunca lo logró. 12 de 13, Diapositivas, Copyright Swagger.mx, Johnny Bravo, Recordamos a Bravo por ser un pervertido, pero fuera de su personaje. Esta serie era muy monótona. 13 de 13, Diapositivas, Copyright Swagger.mx, Patu Aventuras, Una caricatura que solo sobresalió por su tema principal y el videojuego de NES, 13 de 13, Diapositivas.